MÚSICA 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 Yo le diría al corazón, tú estás muriendo porque nadie te quiera morir Si tú le dices adiós, adiós, adiós ¡Eso! ¡Arriba las mujeres, arriba las mujeres! ¡Muchísimas gracias! ¡A la gente por ese lado, las comadres! ¡Saludos, saludos, señor! ¡Bienvenido! ¡Como dice! ¡Quiero que me ayude bien fuerte! Si te está llamando gritos, si tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Está a punto de matarme, si no quiero irse sin ti ¡A ver, con pula! Si te está llamando gritos, si tú no quieres venir Tal vez te quiera morir Si tú le dices adiós, adiós, adiós Y me da miedo vivir, si no me entregas tu amor Yo le diría al corazón, que está muriendo por ti Tal vez te quiera morir, si tú le dices adiós, adiós, adiós ¡Qué fuerte! Y me da miedo Que le diga al corazón, que está muriendo por ti Tal vez te quiera morir, si tú le dices adiós, adiós, adiós Es que vas a escuchar das兄弟, si te quiera morir, si tú le dices adiós, 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 adiós. Es que te quiera morir, si tú le dices adiós.